Y hablemos de VConf, la distancia que su ubicación en el mundo no le impida a usted tener el control de su negocio. VConf le ofrece la posibilidad de realizar conferencias de manera sencilla, extraordinariamente segura. No importa si algunos se conectan desde celulares, otros desde tabletas o computadoras, tampoco importa qué sistemas operativos o navegadores utilicen, todos van a poder conectarse con video de alta calidad, aun si la velocidad de conexión no es la óptima. VConf le permite llevar la oficina a donde quiera que vaya y tener a todo su equipo a la mano. Goldtech es la empresa de TAS de VConf que atiende el mercado de Colombia, de Panamá, de Venezuela y desde aquí a América Latina y el mundo. Goldtechholdings.com es VConf juntando ideas, cero, hablándoles de supercable. Hoy en Venezuela es posible alcanzar una conexión a internet desde 20 megas hasta 1 giga, esto a través de una red privada de fibra óptica que garantiza la misma conexión, la velocidad quiero decir de upstream y downstream, con 99,9% de conectividad. Conexión Blue de Supercable es el mejor producto a acceso a internet del mercado a través de fibra óptica. Disfruta la más alta velocidad de conexión en el país para tu empresa, para tu negocio. Ingresa a supercable.com y descubre la propuesta comercial que mejor se adapte a tus necesidades. Llama al 0212 205 5555. El presente y el futuro de la conectividad en Venezuela llegó con la era Conexión Blue de Supercable a Superconexión Digital. Román Gocinzi. Al ritmo de la noticia. Circuito Éxitos. En las últimas semanas, días y particularmente horas, los diputados han estado muy visibles desde el punto de vista mediático. ¿Por qué? Bueno, por reacciones como esta de la Unión Europea. Retirar la inmunidad a los opositores venezolanos es intimidar. Eso lo publicaba con Femado. O que el equipo, que nuestro piscopado, que la conferencia escopal de Venezuela haya dicho que rechaza la persecución contra los diputados opositores. O que, como tituló Analítica el día de hoy, diputado Flores viajó a Chile tras allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Y alguno que otro en Colombia y otros en embajadas, en sedes diplomáticas. La llamada Asamblea Nacional Constituyente, enteramente madurista, a petición de este TSJ de Michael Moreno, pues ha acordado aprobar allanamientos a inmunidades parlamentarias. Son muchos diputados, ya se habla de 32, desde aquellos primeros tres del Estado de Amazonas, hay que decir. Y hay que hablar de diputados, y lo hacemos con uno de ellos. Lo vamos a hacer con Enrique Márquez, quien ya se encuentra con nosotros en el estudio, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado. Zulia, diputado, qué gusto saludarle. Muy buenos días, un placer estar con ustedes acá. ¿Hoy en qué situación quedan diputados, pero cómo queda la Asamblea Nacional? Mira, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por funcionar desde el año 2016. Ese fue el año inicial de nuestra gestión, como mayoría en la Asamblea. Y ha sido un viacrucis. Este año quizás ha sido difícil, porque es un año de recrudecimiento. Al gobierno no le queda otra cosa, sino la represión. No tiene elementos de gestión pública. Básicamente la gestión está detenida. Puedes ver, no hay misiones, que eran una bandera de su gobierno. Los hospitales no funcionan, el transporte no funciona. Básicamente en Venezuela no hay gobierno. Y lo único que le queda para tratar de mantenerse en el poder, cosa que parece materialmente imposible, es reprimir. Es tratar de encarcelar, de perseguir, de hacer que se exilien aquellos opositores que están trabajando para que sencillamente haya una solución política en nuestro país. Esa solución política que estamos buscando por todos los medios posibles es lo que precisamente se opone a esta situación de que continúe un estatus cubo que no sirve a nadie, porque aquí yo estoy seguro que no hay básicamente ningún venezolano aún alrededor de Maduro. A lo mejor el que le cocina, el que le sirve el plato en la mañana, a lo mejor tu entorno más íntimo tampoco debe estar de acuerdo con que esto continúe, porque aquí nadie está bien. Y los diputados lo que estamos haciendo es impulsar esta idea de la imposibilidad de que esto continúe, y lo estamos haciendo con muchísima fuerza, quienes se han expuesto muchísimo más. Pero fíjate, yo pienso que este es el riesgo de nuestro trabajo, porque no es que los diputados seamos los únicos que estamos sometidos a esto, que hay censura en los medios y los periodistas son perseguidos. Los empleados públicos son perseguidos y hostigados. La gente común es perseguida y hostigada, de tal manera que el riesgo que estamos corriendo lo hacemos en el entendido de que es parte de nuestra responsabilidad el exteriorizar la crisis, el venderla a la comunidad internacional y el hacer todo lo necesario porque esto cambie. Si cada quien en Venezuela no hace lo que tiene que hacer, o sencillamente esto pudiera extenderse más allá de lo necesario. Ya es imposible vivir en nuestro país, es imposible estar con este gobierno, y lo que estamos diciendo es busquemos una solución política, solución a la cual la Asamblea nunca se ha negado y hoy está en una posición favorable para eso. No se ha nombrado un nuevo gabinete, aun cuando se ofreció hace ya varias semanas, un cambio de ministros, eso no se ha dado. No se toman mayores decisiones económicas, la verdad sea dicha, no se está resolviendo la crisis, no se aumenta la producción de petróleo, que es tan importante en nuestro país, pero sí se allanan inmunidades parlamentarias. Pero digo yo como si ellos fueran necesarios. Ahí está el caso de Requesens y de Caro, quienes la inmunidad parlamentaria no les fue respetada, pero tampoco se mencionó, se mencionan a otras personas que no son diputados como María Corina Machado y Andrés Velázquez. ¿Por qué? Bueno, aquí no hay estado de derecho, esto puede ser de perogrullo o un lugar común inmenso, pero yo creo que hay que recordarlo, no es justicia y no hay constitución. Desde que, bueno, mucho antes de eso, pero la etapa final de este ataque contra la constitución fue la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que a propósito de ese tipo de asambleas se instalan es para hacer una reforma constitucional o una constitución, y esto lo que se instaló fue para impedir que la Asamblea Nacional funcionara y usurpar sus funciones, cosa que no está establecida en la constitución. De tal manera que aquí no es necesario que se allane la inmunidad parlamentaria por la ANC, porque no para el gobierno esto no existe. Está muy claro que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa constitucional establecida para la Asamblea Nacional, para el propio cuerpo. Pero, ¿por qué no lo cumplen sencillamente? Porque lo que quieren es acabar con la Asamblea. Eso lo vienen intentando, como tú muy bien dijiste hace unos minutos, desde que desconocieron la existencia de los diputados de Amazonas en el propio diciembre del año 2015. De tal manera que lo que ha venido es un incremento en esta presión que no soluciona el problema. Es importante decir esto, con esto el gobierno no gana, con esto tampoco gana el pueblo, y es importante decir que mientras esta situación de tensión en la cual la comunidad internacional le aprieta el cuello al gobierno y el gobierno le aprieta el cuello a la oposición, en el medio está el pueblo de Venezuela. Y el pueblo tiene que entender que la solución a todo este problema es la que dirimamos esta diferencia de una manera pacífica, electoral y constitucional. Por eso nosotros hemos dicho que todo termina en una elección. Independientemente de lo que nos lleve allá, todo termina en una elección. Por eso es tan importante entender que los esfuerzos que está haciendo la Asamblea, los esfuerzos que está haciendo la política opositora es precisamente para que el pueblo pueda expresarse de una manera libre, de una manera transparente. No como ocurrió el año pasado, el 20 de mayo, que fue una caricatura de elección, sino que esta sea la próxima que hagamos, que esperamos sea muy pronto, pueda ser entonces una elección que materialice lo que tiene que materializarse. una alternabilidad en el gobierno, la oposición pase a gobierno y nosotros podamos solucionar los problemas del país que tienen solución. Pues claro que sí, pero tiene que haber un cambio en el modelo de gestión que viene aplicándose. El llamado socialismo del siglo XXI ha quebrado a Venezuela. No son las sanciones. Es verdad que las sanciones han podido agravar alguna cosa. Pues claro que sí, eso no se puede ocultar. Pero lo cierto es que desde mucho antes de las sanciones, aquí teníamos un país absolutamente inviable, profundizado por la topeza de Maduro, al no tomar las decisiones adecuadas para cambiar la economía, para impedir la estatización gigantesca que se hizo en nuestro país, allí empezó todo a echarse a perder y la economía sencillamente, como bien explica los economistas más importantes del país, sencillamente es una locura. La hiperinflación más grande en toda la historia del mundo está en Venezuela, en la paradoja de un país rico en petróleo, pero absolutamente pobre en su economía, de la gente comiendo de la basura, un país con el éxodo más importante que ha ocurrido en Latinoamérica. ¿Eso quién lo hizo? Las sanciones. No, eso es una obra personal de Maduro y su gente. Y por eso es tan importante que entendamos que la pelea, con todos los obstáculos que pueda tener para cada día, porque así como sufre la familia, cuando el hijo se le va fuera del país, sufre la familia de Zambrano porque lo mete en preso, sufre la familia de todos nosotros cuando somos perseguidos, de tal manera que aquí hay que entender que este es un mal común, que nadie se escapa de él y que todos tenemos que empujar en la misma dirección. ¿Y qué están haciendo? Estamos conversando con Enrique Márquez, diputado de la Asamblea Nacional por Zulia. ¿Qué están haciendo gobierno y oposición en Noruega? Yo no tengo los detalles, debo decir, pero en lo personal estoy muy expectante, positivamente expectante, de que eso sea verdad y de que efectivamente pueda haber un intento de conversaciones. ¿Por qué? Bueno, primero, Noruega. Noruega es un país que se ha ganado, además de su progreso económico, además de su seriedad como Estado, se ha ganado una posición como facilitador mundial en procesos de paz, como el de Colombia, Muy complejo. Como el de la ETA. Así es. Estos amigos de Noruega, que por cierto no tienen embajada en Venezuela, sino que es concurrente en Bogotá, han estado, me consta, muy pendientes del proceso en nuestro país y desde hace mucho tiempo vienen viajando para acá a conversar con todas las partes. Ojalá, ojalá Noruega se haya interesado en esto y ojalá haya algún tipo de conversaciones iniciales y que esto pueda cristalizar. ¿Por qué? Porque la mejor solución que puede existir en nuestro país es una conversación que lleve a una solución pacífica. Eso es lo que yo creo. Yo no quiero ver a mi país invadido, lo digo con responsabilidad. No lo quiero ver sometido a una guerra. No quiero seguir viendo lo que estoy viviendo en las calles. Yo estoy seguro que tú vas a Maracaibo ahorita, mi terruño. Y le preguntas a cualquier ciudadano que está en una cola de gasolina desde hace un día para tanquear, le preguntas qué quiere. Soluciones, por favor. Soluciones. Tú vas para Varinas y le preguntas a la gente que está sometida a la presión de la guerrilla en la frontera y te va a decir lo mismo. Soluciones. Y cuando tú haces una encuesta y verificas que la gente lo que quiere es una solución pacífica, te das cuenta entonces que hay que poner de parte y parte. Hay que flexibilizar. No es posible una solución si ambas partes no se deben de alguna manera. Yo, bueno, cuando tanto los Estados Unidos como otros miembros de la comunidad internacional, a los cuales respetamos y agradecemos la presión que han hecho porque la comunidad internacional ha sido un actor fundamental en esto. Dicen que todas las opciones están en la mesa, pues la negociación también lo está. Entonces, por lo tanto, y si esto se está dando, como te digo, no tengo detalles de esto y no tengo por qué tenerlo. Esto es algo que es muy sensible, delicado, que yo creo que debe ser bien tratado por la comunidad nacional, debe ser entendido, porque cada vez que hay un intento de conversaciones, hay quienes le disparan de una manera que, en mi opinión, es absolutamente desconsiderada y poco inteligente, porque lo mejor que nos puede pasar, lo repito, es que exista una mínima, un mínimo trasvase de experiencias de un lado a otro para que esto pues llegue a un final feliz, final que no puede ser otro. Y la comunidad, el grupo de contacto, Estados Unidos, el grupo de Lima, toda la comunidad internacional, el propio gobierno chino ha dicho que confía en la diligencia del grupo de contacto de la Unión Europea, que es una diligencia también que hoy en día, hoy en Venezuela, están miembros de ese grupo, que yo creo que es muy importante, los eventos que pueda haber hoy, han dicho que esto tiene que concluir en una elección. No hay otro capítulo final para esto, para los venezolanos, que debamos buscar y perseguir, como que ese capítulo final sea una elección, sea un proceso electoral, donde ya sabemos lo que va a ocurrir y aquí el gobierno no se niega tercamente a llegar allí, pero no va a llegar, va a aterrizar en eso y el país va a tener una puerta mejor hacia su futuro. En ese sentido, como último punto y en el minuto que nos queda, diputado Márquez, Maduro, para las gradas, para consumo público, se muestra fuerte, pretende mostrarse muy sólido, incluso no dejando demasiadas opciones de salida. Le pregunto, ¿en privado? Mira, imagínate tú, tú que eres un termómetro de la opinión pública todos los días y hay mucha gente que es así, se hacen encuestas y se investigan, porque uno a veces se encierra en una cúpula personal y cree que esa es la verdad. Entonces uno dice, mira, esto está liquidado, toda la gente que me rodea dice que esto no puede continuar, pero cuando tú utilizas las encuestas y te das cuenta de que el 95% del país, 95% del país quiere que Maduro se vaya de la presidencia, te das cuenta de que esto es general. Cuando tú ves que en un momento dado, en un evento, hace poco, su jefe de inteligencia escribe la carta que escribió, cuando tú te das cuenta que hay un resquebrajamiento interno, y yo no hablo solo de la Fuerza Armada, que me parece obvio, porque son venezolanos y viven aquí y están tan pelando como está pelando cualquier ciudadano. No hablo de eso, hablo incluso del partido de gobierno, el PSV, que no tiene, no tiene por qué correr el destino de Maduro, y es algo obvio. O sea, yo soy político y pretendo ser un político que ayude a mi país a prosperar, a que se eliminen estos códigos de intolerancia y de odio entre nosotros. sé que el PSV tiene que seguir existiendo y ellos lo deben saber también. Y entonces, ¿por qué suicidar con Maduro? Ahí hay un grieta y el resquebrajamiento. Yo siento que esa es una de las cosas importantes que están ocurriendo, muy importantes que están ocurriendo para facilitar estos acercamientos y estas posibilidades de que el gobierno acepte cuál es el final que debe tener, que ojalá lo aceptara un final democrático. No tengo duda que esa fortaleza no existe, que al contrario hay quiebres, hay resquebramientos, que hay que tratar con mucha inteligencia también, porque cada vez que hay una grieta y alguien se asoma a decir lo que piensa, hay que tratarlo bien y hay que hacerlo así, porque aquí ¿quién no se ha equivocado en estos 20 años? ¿Quién no ha cometido un error? Pues muchos de nosotros nos hemos equivocado y nosotros tenemos que ver el futuro, es como una posibilidad de enmendar esos errores que tiene que ver con cambiar los códigos en la política, cero intolerancia, porque esa intolerancia entre los políticos fue el mundo creado por Hugo Chávez, el de la intolerancia, el del odio, nosotros tenemos que cambiar eso de raíz, por eso es tan importante que tratemos los acontecimientos de estos próximos días, no tanto con hormonas, sino con inteligencia. Así es, diputado Márquez, agradecido por su visita. Gracias a ti, Román. El diputado Enrique Márquez es diputado ante la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Para cerrar esta segunda obra de nuestro programa me permito algunos mensajes publicitarios, comenzando con Fundición Pacífico. Yo prefiero la grifería de Fundición Pacífico, pero la verdad es que todos los productos de Fundición Pacífico y sé que